Recetas de cocina mimi te presenta bacalao lo que hice aquí puse a cocer el bacalao con hojas de laurel antes de ponerlo a cocer yo lo enjuago para quitarle un poco de sal y le retiro todas las espinas así es como queda cuando ya lo desmenuce para que no quede ninguna espina ahora aquí tengo un kilo bueno son dos kilos de jitomate y lo que voy a hacer voy a poner agua a calentar y voy a agregar unos segundos los jitomates de tres en tres esto es solamente para que se ablande la piel no se tiene que cocer el jitomate solamente es para que se ablande la piel y podérsela retirar si quiero comentarles que por cada kilo de bacalao se va a agregar un kilo de la verdura que les vaya mencionando y un litro de los ingredientes líquidos por cada kilo de bacalao aquí ya le quité la piel si notan no se coció debe de quedar firme como les dije solamente la vamos a pasar en agua caliente para ablandar la piel y podérsela retirar aquí lo que vamos a hacer ahora le vamos a retirar las semillas en su totalidad y lo vamos a empezar a cortar en pequeños cubos muy pequeños por favor acuérdense yo hice por ejemplo aquí dos kilos de bacalao entonces voy a utilizar dos kilos de jitomate espero que se animen a hacer esta receta la verdad queda muy rica se las recomiendo bastante para las personas que no sepan preparar el bacalao esta es una muy buena opción bueno aquí ya lo estamos picando y vamos a pasar con la cebolla también aquí es kilo de cebolla por kilo de bacalao si quieren pueden ponerle un poquito menos si no les gusta mucho la cebolla es opcional pero la receta original si debe de ser kilo por kilo vamos a picarla igual en cubitos muy pequeñitos por favor y aquí ya tenemos el jitomate y la cebolla lista ahora vamos a pasar con el ajo el ajo es al gusto hay personas que no les gusta demasiado el sabor entonces aquí se los dejo a su criterio yo solamente voy a utilizar esa cabeza para dos kilos de bacalao los vamos a picar en cubitos muy pequeños por favor vamos a necesitar también perejil aquí yo compré dos manojos para mis dos kilos de bacalao aquí también tengo papita cambray y aceite de olivo voy a poner a calentar el aceite y voy a agregar primero el bacalao que ya está totalmente desmenuzado y lo voy a freír vamos a estarlo meneando constantemente por favor vamos a menear bien 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 hasta que quede de la manera que les voy a mostrar espero que les esté explicando bien a veces no soy muy buena verdad pero trato de hacerlo de la mejor manera lo vamos a retirar en cuanto esté listo y vamos a poner más aceite a calentar vamos a agregar vamos a agregar ahora la cebolla y el ajo vamos a estarlo meneando también constantemente y cuando notemos que ya empieza a estar traslúcida la cebolla vamos a agregar el jitomate vamos a revolver para incorporar con la cebolla y el ajo meneen constantemente por favor para que se suavice todo parejo miren nada más esto ya empieza a agarrar forma este bacalao se lo pueden comer con pan con telera con galletas pero bueno ya que también está suave el jitomate vamos a agregar puré en este caso fueron dos litros de puré para dos kilos de bacalao a mí me gusta utilizar esa marca porque agarra un sabor muy muy delicioso ya que se sazonó todo el puré con la verdura vamos a empezar a agregar el bacalao vamos a revolver para incorporar ingredientes y vamos a empezar a agregar aceitunas acá de las que ustedes quieran ya sea con hueso o sin hueso y vamos a ponerle también los famosos chiles güeros esto es indispensable por favor tratan de no omitir ningún ingrediente aquí les muestro cuáles son debe de llevar todos los ingredientes que le pongo en esta vez no hay una sustitución esta vez si tiene que ser los ingredientes que les voy mencionando vamos a agregar ahora bueno primero tenemos que revolver bien miren nada más que delicia de verdad que se los recomiendo mucho ahora vamos a agregar las papitas y vamos a revolver vamos a dejar que se sazone todo junto y si quiero mencionarles que el perejil lo vamos a dejar hasta el final ya que esté todo todo listo ya casi para apagar es cuando vamos a agregar el perejil perdón no me lo vayan a agregar antes aquí ya vamos a agregar el perejil todavía está prendido mi flama la tengo muy bajita voy a revolver y voy a apagarle trato de hacerlo en la mañana para comerlo ya ya un poquito tarde para que se empiecen a concentrar los sabores en cuanto le apagamos igual si lo pueden hacer un día antes del día que lo van a comer es muchísimo mejor porque el sabor se concentra sorprendentemente y de verdad que es una receta muy muy deliciosa yo me hice una torta con este bacalao pero como les dije pueden ustedes acompañarlo ya sea con pan blanco con galletas inclusive así solo esto es como ustedes se les antoje pues bueno aquí está mi receta de bacalao y no me queda más que agradecerles que continúen visitando recetas de cocina mini espero que estén teniendo un excelente y maravilloso día gracias a todas esas personitas que siguen comentando mis vídeos pues aquí les dejo esta deliciosa torta de bacalao y así pues pues